Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis, al igual que os dije ayer o antes de ayer o hace unas cuantas horas Realmente no sé cuándo subir este vídeo, en el análisis de Celdris Yo creo que estos personajes están completamente pasados de vuelta y que no va a haber forma de pararlos Como siempre os digo y como os dije en el vídeo de ayer, ojalá me equivoque, ojalá esto no sea así Pero yo creo que hasta que no salga un team que sea capaz de combinar tan bien como hacen estos tres personajes Porque hasta el momento lo que estábamos haciendo era combinar cartas rotas, ¿no? Pues bueno, tú metes a la Elisabeth Diosa, tú metes a Goncer Verde, tú metes a Merlin, Escanor, los Vayne, lo que sea, ¿no? Tú ahí ya combas un poquito, cambias la carta rota y lo que haces es juntar el resto de cartas rotas Y simplemente juegas con eso Pero es que estos personajes, los tres, los tres, es que diréis, no, no, es que Chandler no es festival, no estará tan fuerte La madre que me parió, la madre que me parió Centris es un personaje muy potente, de verdad, pero yo creo que actúa más bien como un support del Meliodas modo salto No me voy a mentir, Chandler tengo la sensación de que hace exactamente lo mismo Pero es que está tan fuerte, de verdad, está tan fuerte Obviamente hay que ver los valores de estas cartas en bronce y en plata Porque al no llevar Goncers en el equipo, pues obviamente es relativamente probable o es probable que no sean tan potentes Que no puedas tirar cartas en oro, porque obviamente las cartas que os voy a mostrar hoy, al igual que os mostré las de Celdris, están en oro Entonces hay que ver los valores de las cartas en bronce para salir de dudas y ver realmente qué es lo que son capaces de hacer Pero es que tú ves este personaje, ves simplemente su pasiva, ayer como vimos con Celdris Y dices, es que están tan compenetrados, es que funcionan tan bien juntos, que es bastante preocupante De nuevo, no sé si lo dije en el vídeo de ayer, va a tener que salir un equipo de gigantes, un equipo de humanos, un equipo de tal Que realmente se come tan bien como estos personajes para hacerles counter Porque yo no sé si ciertos equipos van a ser capaces de acabar con esto, de verdad que os lo prometo que yo no lo sé Como siempre se acabará saliendo algún tipo de counter Pero yo creo que el nivel a lo que están estas tres cartas, no está ninguna otra carta de juego O por lo menos ninguna otra combinación del juego Y es que como os mencionaba, son demasiado potentes Aquí tenemos al nuevo personaje que va a venir junto con Celdris, Celdris Festival Este señor no es festival, Chandler no es festival Podría serlo perfectamente, os lo digo desde ya Yo por lo menos creo que podría serlo perfectamente Por lo menos porque es que se va a jugar sí o sí, os lo digo desde ya Pero bueno, nuevo personaje, Chandler, en este caso Speed, que no os mencioné en el vídeo de Celdris Que es, como decirlo, no me sale, que es Vitality, que es verde Que por eso quiero traeros otro vídeo hablando sobre el tema Para ver como creo yo que se podría counterear a estas nuevas cartas Pero básicamente, personaje Speed, de la raza de los demonios Y como pasó en el vídeo de Celdris, hablaremos de su pasiva dentro de muy poquito Vamos a dejárnoslo para después Primero vamos a hablar de las habilidades y luego veremos por qué su pasiva es tan potente Y por qué su pasiva, pues bueno, que no, combat demasiado bien con el asalto La cosa es que no hay que negarnos O sea, el equipo está bien hecho O sea, lo que son las cartas están muy bien hechas Sinergizan muy bien en conjunto Pero es que yo creo que se sinergizan demasiado bien Pero bueno, vamos para allá Habilidad principal, habilidad de daño, que en este caso va a dejar un debufo en los enemigos Un debufo bastante molesto Y es que hace un 400% de daño a un solo enemigo Y va a evitar que utilice ultimates y cualquier tipo de habilidad Excepto posturas y excepto habilidades de recuperación Es decir, cleans, curaciones, etc. Las cartas verdes durante dos turnos Recordad, esto es en oro En plata, imagino que será durante un turno y hará un poquito menos de daño Y en bronce, faltará saber si también va a sellar esas habilidades O simplemente va a hacer daño ¿Por qué? Porque podría ser la típica habilidad Que en bronce simplemente haga daño Y que luego, conforme avance a plata o a oro Pues ya tenga esa desventaja extra No lo sé, no os lo puedo decir hasta el momento Porque, insisto, las cartas aún no han salido Cuando yo estoy grabando esto Con lo cual no os lo puedo asegurar Pero de igual manera, increíblemente fuerte Increíblemente fuerte Pues bueno, no te van a dejar hacer absolutamente nada Y más teniendo en cuenta que a día de hoy en el meta no hay cartas con cleans Hay cartas con posturas Esto sí que es cierto Se puede jugar algún que otro estarosa No es muy común Pero se pueden jugar cartas como estarosa Pero es que no te deja jugar No te deja jugar ¿Qué tendría que pasar si esta carta se vuelve meta? Que yo estoy prácticamente seguro que sí Pues que empiecen a haber cleans De hecho, podríamos ver algún que otro cleans A lo mejor Gloxinia Que ya sabéis que Gloxinia puede entrar en el equipo de los mandamientos Pues podría formar parte del equipo Teniendo en cuenta lo que estamos viendo por aquí Y de hecho, en un Mirror Match Yo creo que llevar un Glox Podría ser determinante Para hacer counter a este equipito Sin embargo, pues bueno No dejaría de estar acompañado en Glox De también este otro equipo O el mismo equipo, ¿no? Con alguna que otra variante O incluso con el Geldris de cuarto Que ya vimos en el vídeo de ayer Que no se sabe Aún si su pasivo va a funcionar de cuarto Que esto... Cuidado con esto Cuidado con esto En fin Habilidad secundaria Un turn... O sea, una habilidad de dos turnos de Taunt Que va a hacer un counter Equivalente al 300% de tu daño Y que va a hacer Un daño adicional Al 100% del daño recibido Al 100% Obviamente esto es algo que también En plata, en bronce Muy seguramente nos cae tanto A lo mejor Por ejemplo, un bronce Pues hace un 100% del daño De tu daño Y devuelve un 20% Un 30% del daño recibido Como siempre Y como os dije en el vídeo de ayer O no sé si os lo dije en este vídeo también Es que ya voy un poquito perdido No vamos a llevar rankups Lo más normal Es que no llevemos rankups En este equipo Es raro que llegamos a tirar cartas de oro Pero es que Son muy fuertes De verdad Son muy pero muy fuertes Y a falta de saber Qué es lo que hacen En bronce y en plata De por sí Demasiado loco Taunt Recordad que los taunt Hacen que solo Puedas atacar a ese personaje En el caso de que sean en área Pues golpearás a todos los enemigos Pero en el daño Lo que hace el oro O sea es una completa maravilla Por último La habilidad de ultimate Hace un 455 de daño Indonando la defensa De todos los enemigos Un daño en área Sin más Creo que esta es la habilidad De De la Diana azul La primera Diana azul Del juego La gigante Me diría que es exactamente La misma habilidad Vamos a salir de dudas No pues esto no es No sé cuál es No es Alguna carta Prácticamente igual que esta Estoy prácticamente seguro Pero bueno Ahora vamos con lo que importa ¿Vale? Al igual que hice ayer Con el Ayer o no sé cuándo subí de esto Insisto Al igual que hice Con el análisis de Cedris Vamos a ponernos En la pasiva del medio de asmo de asalto Y vamos a ver luego La pasiva de este Nuevo Chandler ¿No? Recordad La pasiva del asalto Pasado olvidado Si todos los aliados Son demonios O están con mandamientos Aumenta un 5% Las estadísticas propias Y reduce un 15% Las estadísticas defensivas De todos los enemigos Durante dos turnos Cuando los aliados Reciben daño Recordad Vamos a estar ahí Aumentando Lo que viene a ser Los debuffos en los enemigos Con lo cual Comba con Cedris y demás Pero es que esto No es todo Comba demasiado bien Porque Como estaréis viendo Por aquí Reduce las estadísticas De todos los enemigos En un 7% Durante un turno Por cada habilidad Que uses Falta saber Esto es algo Falta saber Y obviamente Esto depende de las cartas Que puedas tirar de Chandler Falta saber Si ese debuffo Va a prevalecer Pero ya os digo Que esto es muy Pero que muy potente E incluso si el buffo No prevalece Es decir Incluso si el buffo No lo va a mantener El debuffo Mejor dicho No se va a mantener Cuando el rival Te golpea a ti Cuando vuelva a tu turno Después de que el rival Te golpea a ti Esto está asquerosamente roto Porque imaginaos En el caso De que nosotros Tiremos 3 cartas De Chandler En turno 1 Nos ponemos El taunt Nos ponemos Y nos tiramos 2 cartas De las principales O incluso tirando Solo 2 Vamos a hacer Que los enemigos Que las estadísticas De los enemigos Bajen en un 7 En un 14 O en un 21% Y eso va a mermar Completamente Sus capacidades ofensivas Ya no es solo El hecho De que durante tu turno Vayas a poder pegarle más En el caso De que este buffo Prevalezca Que yo creo Que no va a prevalecer Pero es que Si algo flojea Si en algo flojea La setup del asalto En el caso De que se jugase con esto Porque a día de hoy Se puede jugar con drole Y drole es Por así decir El tanque del equipo Y es capaz de tanquear bastante Si algo flojea Esta setup Sería en el término De defensas En los términos De defensas Pero con esta habilidad Simplemente con tirar Una carta De este Chandler Vamos a hacer Que las capacidades ofensivas Del enemigo Sean muy Pero que muy Menores Y esto yo creo Que está de nuevo Pasado de vuelta Comban demasiado bien Y de nuevo Un montón de buffos Un montón de tal Que van a estar Aumentando Las estadísticas De todos nuestros personajes Durante los turnos También enemigos Y esto es muy fuerte De nuevo yo creo Que esta setup Va a ser completamente Imbatible Como os he dicho En más ocasiones Espero equivocarme Pero de momento Yo me despido por aquí Tendréis otro vídeo Hablando sobre Cómo creo yo Que esto va a poder cambiar Sobre cómo creo yo Que esto va a ser distinto Pero de momento Nos va a tocar aguantar Y nos va a tocar ver Qué es lo que nos encontramos En futuras actualizaciones Y sobre todo Sufrir esto Por lo menos Durante un tiempo También importante El banner De este Celdris Que esto es algo Que me ha llamado Muchísima atención Solo va a durar Dos semanas Y esto es algo Que no me gusta Obviamente Porque el juego Está Como siempre Corriendo mucho Y ahora Que ya estamos Prácticamente llegando Al final Los festivals Van a empezar A durar menos Vamos a tener menos tiempo Ya de por si Tenemos menos tiempo Para ahorrar Con los festivals También vamos a tener Menos tiempo Para tirar al propio banner No van a estar activos Durante un mes Y nosotros Durante ese mes Vamos a poder Tirar Todos los diamantes Que vayamos consiguiendo A ese banner Tengo miedo Tengo bastante miedo Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el mismo Y nos vemos en el próximo Hasta luego